que sorprendió a todos y a todas, especialmente a las autoridades, este disturbio que se manejó en una reña entre grupos que dominan o que tienen la presencia fuerte en la cárcel de Tijuana, la penitenciaría, y que además, pues bueno, se hablaba al principio de un motín que se estaba registrando, y lo cual, aunque se buscó minimizar por todos lados, la realidad es que movilizó a corporaciones policíacas hasta de Mexicali para ir a fortalecer todo el operativo de seguridad que se estaba realizando en Zona Costa. Guadalupe Salazar Ispuro es el nombre del custodio que permaneció en medio de este conflicto, fue retenido por parte de un grupo de la propia delincuencia, como tú dices, mantienen un poderío preponderante dentro del penal de Tijuana, teníamos, ¿cuánto? Año y medio, que no había ningún tipo de disturbio, y antes de eso había varios años. Sabemos que hay un historial muy complicado, precisamente en la penitenciaría de Tijuana, y pues bueno, se da este incidente, como lo comentas, autoridades de Mexicali tuvieron que acudir para realizar la intervención, y se prolongó por bastante tiempo, al final, hasta que pudo controlarse esta emergencia. Pero Jorge, los penales de Baja California nuevamente son noticia, ¿no? Sí, y miren, hay que dimensionarlo, o ponerlo en su justa dimensión. Primero, sí es preocupante, como dice Villa, que tengan de reheno un custodio, y ahí está el nombre y apellido para quienes decían que no, pero no solamente eso, sino también plantear la urgencia que se tiene de penales que verdaderamente tengan el control de las autoridades. ¿Por qué históricamente han sido tomados, o el poder lo manejan al interior, células del crimen organizado? Y quizá ahora, no que sea más que en otras ocasiones, pero sí, estas células del narco tienen una presencia fortísima en los penales de Baja California. Lo que es, tanto en El Longo, pero en Mexicali, en Tijuana y en Ensenada, es donde mantienen un dominio. La autoridad no es de que esté rebasada como tal, pero sí, históricamente también, no ha sido la fuerza, tiene la fuerza suficiente como para tener el control. Y la evidencia es, Villa, que como dices, hace, en tiempos de Jaime Bonilla Valdés, recordarás con este, ah, se me olvidó, el que ahorita es de la Universidad de Tijuana, Salvador Morales Rubí, él tenía y escondió a diestra y siniestra lo que sucedía en los penales, y hubo motines en Mexicali por temas de servicios. Sí. O sea, a ese nivel, ¿no? A diferencia de lo que sucedió en Tijuana. Sí, el día de, bueno, este fin de semana, lo que se citó en Tijuana, como tú lo comentas, fue realmente un disturbio, ¿no? Una pelea que se extendió y que generó, pues, una situación bastante complicada, al final se logra controlar, y yo recuerdo, o insisto, que vuelven los demonios, no los fantasmas, de lo que ocurrió en aquella ocasión, en los años 2007, 2008, donde una palabra como fuego a discreción, una frase como fuego a discreción, generó algo que hasta la fecha todavía hay un tanto de incertidumbre en este tema, ¿no? Pero más allá de esto, como tú lo comentas, en Mexicali, porque no tenían atención, porque no tenían buena comida, y esto son cuestiones elementales mínimas, ¿no? Y lo hemos dicho en otros momentos, Jorge, yo sé que mucha gente dice que los castiguen, qué bueno que no les den buena comida, qué bueno que no, que estén en asignamiento, que sufran. Es un hotel de cinco estrellas, ¿no? El Cajano es un hotel de cinco estrellas, claro que sí, pero yo insisto, cuando y Jorge también lo ha comentado, esto es recurso público, y que en teoría se está pagando dinero para que tengan buenas atenciones, o sea, si no hay buenas atenciones, hay algo que no está funcionando, y esto es irregular, y puede ser un acto de corrupción. Y le decía que hay que ponerla en la justa dimensión, porque hay quien lo extrapola, o quien le exagera, y no hablo del exagero en temas de la violencia, la violencia está ahí, y es preocupante lo que sucedió en Tijuana, o sea, de verdad que sí, es que se deben de poner las cartas en el asunto, y otra vez, la gobernadora María del Pilar tiene que salir, ¿no? a salvar a los funcionarios, en este caso, a la comisionada María Elena Andrade, porque salió en una foto, a ver si tiene una fotografía ahí, salió en un boletín con una fotografía, la comisionada Villa, yo no diría, bueno, pues estaba afuera, ¿no? o estaba ahí en los pasillos, o estaba ahí en la operatividad misma, y ya ve que a ella le encanta tanto salir así, de relumbrón y todo, lucirse, pero no, mandó una fotografía, que estaba en conferencia de prensa, no sé cuándo, y ahora qué hago, cuando paso un motín, ¿qué hago? No otra vez, ¿por qué? Y entonces, no vimos la presencia, lo que sí es que la comisión estatal de derechos, derechos humanos entró al lugar a petición de los familiares, de las personas privadas de la libertad, quienes también aprovecharon para demandar mejor comida, mejor tal, pero ese no fue el motivo de la riña, hay que decirlo, o del conato de motín, sí fue un problema interno ahí, que es preocupante también, pero uno esperaba mayor reacción de la comisionada, o sea, mandan como 50 mil boletines todos los días, y uno esperaba que al menos en este momento, reaccionara de manera diferente, todo lo calmó, o bajó el balón la gobernadora del estado, Marina del Pilar, para tranquilizar las aguas, pero hay que decirlo, no se trata de un conato de disturbio, porque ya sabes que siempre le quieren bajar el nivel, ¿no? Sí, sí, o sea, nunca son motines, nunca son, nunca, las cárceles de Baja California siempre están pulcras, ¿no? Y la realidad es que no es cierto. No, de hecho, recordarás que en este motín que hubo en Mexicali, o conato de motín, podemos decir eso también, no vaya a ser que se enojen, arrancaron los barrotes, o sea, ¿qué clase de cárcel puede funcionar si le puedes arrancar los barrotes, o sea, cuestiones por el estilo? Lo que sí es cierto es, independientemente de la situación, es otra vez voltear a ver a los penales, es decir, que realmente tenemos un rezago muy grande, que el hongo es el último penal que se ha construido en estas dimensiones, al final, ni siquiera opera en su totalidad, por ejemplo, el hongo, todavía hay una parte en la que no terminan de operar, pero al final, Jorge, sí se requiere volver a revisar cómo nos encontramos en el sistema penitenciario, no había habido motines en mucho tiempo, hasta estas dos administraciones, o conatos, o como le quieran llamar, había una situación relativamente controlada, hoy en día hay menos hacinamiento, el hacinamiento es un poco menor al que se ha tenido, incluso durante, después de la detención del Omega, cientos de internos fueron trasladados, al hongo de Mexicali, se ha tratado de generar una dispersión, pero al final, pues bueno, este tipo de cosas ocurren, aquí lo más preocupante, es que hayan detenido a un custodio, y que estuvo su vida en manos de los internos. Sí, y en esto, los protocolos que tienen los custodios, los protocolos de seguridad al interior de los centros penitenciarios, como por qué van a tomar de reino un custodio, cuando el poder, o la seguridad, y la represión misma, las tienen, estas fuerzas de seguridad, que dependen de la Secretaría de Seguridad Pública, Ciudadana. Ahora, eso, realmente, como dices, Villa, nos tiene que hacer voltear a ver, de nueva cuenta, desde a quién se le están pagando los alimentos, a quién se le están pagando los demás servicios, cómo operan realmente, estas células de crimen organizado, al interior de los penales, una, y por ejemplo, esto en Tijuana, y por supuesto en Ensenada, en Mexicali, es insostenible, una cárcel como la que tenemos ahí, en la calle Sur, pegados a la cachanilla, realmente el análisis de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, motivado por, este, recomendaciones, de la misma CNDH, es que, terminan por, evidenciar que esa cárcel, ya no puede, ya no debe de funcionar, la de Mexicali, un conato de motín, como le llaman nuestras autoridades, conato de intento de disturbio, todo es largo, y hablo desde las autoridades panistas, bonillistas, y ahora también, pero, en un motín, o un disturbio, otra vez va a dejar, de verdad, muy mal parado una cárcel, que bien pueden, no sé, darle una patada a la pared, y se rompe, y salen todos los personajes, pero no hacen la libertad, como la película de Batman, ¿no? Me sorprende que no haya pasado, ¿no? Me sorprende que le da un tremendo patado, y se caía. Pues es que, cuando, oye, con los vientos estos que hubo el viernes, se cayó. Cuando supimos eso, ¿te acuerdas, Villa, que quitaron a las personas, en tiempos de Jaime Bonilla Valdés, que quitaron las, las rejas, este, de la celda, los barrotes, y este, y de dos celdas, no de una, y fue lo que inició todo este disturbio, o este motín, pues bueno, uno se sorprende, que dice, bueno, qué tan endeble, ¿eso no les dice algo? ¿no les dice que tendrían que modificar alguna cuestión? Porque, si los propósitos internos pueden arrancarlo, con, con muebles, o con barrotes, o sea, con cosas que ellos mismos les dieron. Oye, ahora recuerdas lo que dijo en su momento, Monado de Rubí, no, no es cierto, no todo está bien, sí, sí la rompieron, pero no, no, realmente fueron destrozos menores, e invitó a algunos medios de comunicación, a que se dieran un ronita, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que obviamente nos dejaron afuera, nosotros nos invitaron, nos invitaron, pero sí, le dijeron, no, pero todo está bien, oiga, señor comisionado, pero está todo tirado, rompieron todo, pero ¿cómo lo rompieron? No, con las manos, pero es que no fueron violentos, fueron con las manos, no utilizaron armas, es de verdad, y realmente, en esa administración bonista, que pasó de todo en la cárcel de Mexicali, este, lo que dijo el gobierno estatal, en su momento, dijo, no, no necesitamos mejores cárceles, ¿qué les parece si damos un contrato, a la, este, cosmopolitana, que ha tenido una serie de broncas, por temas de malos alimentos, y de tranzas, desde Kiko, desde Kiko, oiga, ¿qué les parece que mejor le damos un contrato a ellos? Y sí, y lo lograron, y al final, no se le ha revisado, ni se le ha movido nada, a ese contrato, se le metió un litigio, iniciando la administración, creo que incluso, tienen amparada, para que Marielena Andrade, no pueda hablar sobre el tema, porque no puede ser la cosmopolita, creo, ¿no? Por ahí no estoy, no estoy muy seguro de esa situación. Voy a decir la Cosmo, la poli, la poli, la poli, algo así lo puede llamar, pero, al final, Jorge, sí es cierto, no ha habido un descuido, en el sector penitenciario, y, están muy a tiempo todavía la administración, para tratar de reestructurar, realmente pueden hacer, algo, no es un dinero tirado a la basura, invertir en los penales, obviamente, nadie quisiera que estuvieran abarrotados, los penales como lo están, pero, pero, este tipo de avisos, son un mensaje fuerte, de que se tiene que buscar la forma, de mejorar las condiciones, porque puede haber problemas, ha habido casos, en otros lugares, recordarás, en Nuevo León, hubo una situación similar, en, en Sinaloa, en algún momento, llegaron a irrumpir un grupo armado, y liberar algunos internos, es buen momento, para replantear, un poco el tema, sistema penitenciario, y miren, la gobernadora del estado, si nos está escuchando, que sabemos que si nos está escuchando, todos los días, todos los días, no tiene nada más que hacer, desayunando sus chiles, desayunando sus chiles, acá, este, está escuchando Ciudad Capital, ya gobernadores, si tiene dudas, de lo que sucede en las cárcel, y a lo mejor, Mariana Andrade, perdió los papeles, o los, o sea, los empapeló, por así decirlo, este, vaya y busque ahí, en la Universidad Tecnológica de Tijuana, ahí está, Salvador Morales Rubí, que fue uno de los grandes causantes, del desastre, que hay en los santos penitenciarios, como en este Cali, como en el DIMS, como en tantos lugares, pero pueden acudir con él, y si le voy a ver, este, si es cierto que, cuando estabas tú, pasó todo esto, y les voy a decir que sí, no, no creo que les mienta, la instrucción fue, haz todo lo contrario, que haga Salvador Morales Rubí, jajajajaja, pero aquí es el manual, los protocolos, no, no, haz todo lo contrario, evítate la pena, pero ahí está ese tema,